Por estar en el peso y ya gané el primer round, ya falta el día de mañana para que se me den las cosas en el cuadrilátero. ¿Esta clase de pelea no se ve? ¿Que venga un gringo aquí a pelearte y supuestamente que se va a ir ganador? Porque supuestamente tú no tienes nada. No, eso es lo que están diciendo, pero se están equivocando. Esto no, aquí tienen un plácido que no es fácil de derrotar, un plácido fuerte que no la tiene fácil el gringo, que viene con un récord bueno de invicto y viene a la ciudad de Medellín a llevarse el invicto para el municipio de Sopla Viento. Tu invicto, el invicto, ¿eso motiva un poco más? Sí, sí, me motiva mucho por estar invicto en mi categoría donde peleaba. Ahorita voy a pelear en una categoría nueva, pero bueno, igual vengo preparado para hacer mi pelea y para llevarme mi triunfo para Sopla Viento. Ah, no, ¿qué es el gringo? Sí, vamos a buscar el knockout en el primero o segundo asalto. Muchas gracias. Gracias a usted.